Buenas tardes, muchas gracias, presidenta. Aunque parezca lo contrario, hemos comenzado el pleno con la toma en consideración de la proposición de ley que modifica la ley 20-2011, de 21 de julio, del registro civil. Una ley, por cierto, de enorme complejidad, fruto del cambio radical que suponía su anterior regulación de 1957 y que, como consecuencia, ha sufrido, como ya se ha dicho, varios aplazamientos de su completa vigencia, que nadie, por cierto, lo ha dicho. Por cierto, el último aplazamiento ha sido el sexto en el Real Decreto Ley 16-2020 durante el estado de alarma en su disposición final segunda, que lo aplaza hasta el 30 de avril del 21. Señorías, desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular hemos manifestado en varias ocasiones la necesidad de promover un acuerdo por la justicia, también para modificar la ley del registro civil. Y, en concreto, el 5 de diciembre de 2019, el Grupo Parlamentario del Partido Popular, ya registramos una proposición de ley que modificaba la ley 20-2011, de 21 de julio, del registro civil, precisamente lo que hoy estamos debatiendo y que puede ayudar a conseguir el consenso político en torno a esta modificación que nos solicitaba la diputada. Así que, por coherencia, señorías, el Grupo Parlamentario del Partido Popular hoy votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley y, por supuesto, con el objetivo de mejorar el texto en el trámite de enmiendas y de ponencia, fundamentalmente a través de algunos puntos que brevemente voy a citar. Un registro civil como servicio público gratuito y moderno. Un registro civil con dotación de recursos y oficinas suficientes. Y aquí, señores del Partido Socialista, y esto es de suma importancia para el Partido Popular porque este voto a favor tiene una línea roja, es el mantenimiento de la actual red de oficinas del registro civil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tendrán los votos en contra del Partido Popular y de miles de alcaldes y alcaldesas de España si son perjudicados en sus municipios y localidades con la reducción de las oficinas del registro civil. Recuerden ya que la semana pasada, señores del Partido Socialista, retaron al municipalismo y lo perdieron. Entiendo que no volverán a tropezar en la misma piedra. Por tanto, escuchen y subrayen lo que voy a decir. Blinden por ley la actual red de oficinas del registro civil. Porque hoy se lo estamos diciendo alto y claro. Queremos en las mismas localidades donde se encuentran las sedes de los actuales registros civiles municipales y de paz. Todo lo que sea suprimir oficinas no tendrán el voto a favor del Partido Popular. Por último, queremos un registro civil que cuide y reconozca a los trabajadores de las oficinas. Y además, desde el Partido Popular queremos reconocer ese trabajo porque también ellos han estado en la primera línea de batalla durante la pandemia y fueron los que certificaron el 30 de abril del 2020 la cifra real de fallecidos por coronavirus. Por eso, en el día de ayer, mi grupo, hemos registrado una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia del coronavirus del Gobierno. Porque de la mentira del 5 de julio de salimos más fuertes a la verdad de más de 53.000 fallecidos por coronavirus y más de 500.000 contagiados. Esto también lo dice el registro civil. Y aprovecho también para anunciarles que hemos solicitado la comparecencia del ministro de Justicia por cumplir su propio compromiso que dijo que lo haría en la Comisión de Justicia tras pasar seis meses de su mandato para explicar este tipo de cuestiones y algunas otras más delicadas. Porque, señora diputada, es que es imposible llegar a acuerdos en justicia mientras que la independencia de jueces y magistrados sigan recibiendo los ataques del vicepresidente del Gobierno de España, que es muy grave y más en su condición de investigado. Es imposible llegar a acuerdos en justicia mientras, como se ha dicho ya aquí, la fiscal general del Estado, anterior diputada y ministra del Partido Socialista, arroje señales de dudosa objetividad en sus acciones. La última ayer mismo, suplicando y rogando que el Supremo rechace las querellas contra los miembros del Gobierno por la gestión del COVID. Y, como decía el señor ministro de Justicia en la entrevista este domingo, es que no es cuestión de que nos caiga mal o bien a los diputados del Partido Popular la señora fiscal. Lo dijo más claro quizás el señor presidente. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende? Pues eso, del Gobierno. Por eso, es imposible llegar a acuerdos y el ministro tendrá que comparecer. Y es gravísimo también lo que conocíamos el domingo, que se está trabajando ya en la reforma de los delitos de sedición y rebelión para agasajar al independentismo, al separatismo y blanquear los indultos. Como también reconoció el domingo el propio vicepresidente Inglesias en una entrevista. Indultos. Hay cosas que, para que ocurran, es mejor no hablar de ellas en público. Pues, mire, con luz, taquígrafos y en el Congreso de los Diputados vamos a hablar de esto. Y tiene que comparecer el ministro por algo que ya es inmoral, repuznante, diría yo. Es el simplemente hecho de tenerse que sentar con el señor Otegi. No sé a qué, pero nos lo tendrá que contar también en sede parlamentaria. Termino ya, presidenta. Y saben, señores del Partido Socialista, que cuando se alejen de las posiciones que rompan el marco constitucional, cuando se alejen de las posturas que ataquen la independencia de la justicia, cuando se alejen de las posiciones que quiebran el Estado de Derecho, estaremos en disposición de llegar a acuerdos por la justicia, siempre bajo el amparo de la Constitución, tal como siempre se lo ha transmitido el señor Casado al señor Sánchez. Muchas gracias. Gracias, señor Merino.